¡Suscríbete al canal! 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 bien porque si no la primera impresión no sale si no no sale no 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 estaba viendo un video de Luan Palumera vamos a dejarlo ahí le puse play paso paso o si pro player a ver a ver que no se carga de todo como todo creo que ustedes no lo estarán viendo como era como era sé que de alguna forma era bueno mientras se carga porque está acá trabado si 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 bueno vamos a esperar voy a cortar el video acá para que se cargue ya vengo bienvenido al tutorial de League of Legends el objetivo de League of Legends es traspasar las defensas del enemigo y ruir el nexo situado en el núcleo de su base perfecto en League of Legends adoptas el papel de un invocador un ser poderoso y enigmático que controla las acciones de un campeón en este combate controlarás a Ash arquera de hielo para mover a tu campeón haz clic en cualquier destino con el botón derecho del mouse mueve a Ash hasta el punto de control que ves en la pantalla el segundo punto de control está en una zona cubierta por la niebla la niebla de guerra representa zonas del mapa dentro de las cuales ni tú ni tus aliados podrán ver mueve a Ash hasta el segundo punto de control buen trabajo he invocado a un grupo de súbditos de entrenamiento junto a tu campeón en condiciones de combate normales los súbditos pelean hasta que mueren en los campos de la justicia usar el plus para gastar en descarga tu bien hecho he invocado a otro grupo de súbditos de entrenamiento la paz solo se alcanzará con manos esta vez usa la habilidad nueva de Ash descarga para golpear al mismo tiempo a todos los súbditos enemigos haz clic con el botón izquierdo del mouse sobre su ícono para selección para haz clic en el ícono curar para recuperar la vida buen trabajo otra forma de curar a tu campeón consiste en llevarlo a tu plataforma de invocador puedes hacerlo rápidamente lanzando el hechizo de recuperación en cualquier momento cuando un campeón se sitúa en la plataforma de su invocador recupera rápidamente vida y manal con la punta de raíz de raíz ¡Somos uno! ¡Observa que ya has ganado algo de oro! Como ocurre con la experiencia, ganarás oro cada vez que tu campeón mate a un súbdito. A lo largo del tiempo, también irás ganando un poco de oro. Utiliza oro para comprar objetos a tu campeón. En la tienda hay muchos objetos a la venta, algunos de los cuales has comprado la malla de espinas, un buen objeto defensivo ante enemigos con una velocidad de ataque alta. Un invocador aliado ha enviado a su campeón al asalto de las defensas enemigas. ¡Oh no! Mantente detrás de tus súbditos. Es mejor que sean ellos y no tú quienes se lleven lo peor del ataque. ¡Veamos cuántos son capaces de acercarse! ¡Has inclinado la balanza del combate a tu favor! ¡Avanza para llevar el combate hasta el enemigo! ¡No olvides sacar partido de tus súbditos! ¡Avanza por la calle y destruye la vanila! ¡Es un campeón enemigo! Un campeón es una amenaza mucho mayor que un súbdito. Por lo general, estás en camino para convertirte en leyenda. A continuación, destruye el inhibidor enemigo. Los nexos envían super súbditos a la calle correspondiente. Ahora destruye el nexo enemigo para alcanzar la victoria. Me vas a mentir. ¡No falles! ¡No falles! Ya casi ha llegado. Acaba con el nexo. Nadie escapa mi puntería. ¡No falles! ¡No falles! ¡No falles! ¡No falles! ¡No falles! Saludos invocador. Recibe la bienvenida al entrenamiento de combat. Esta es la pantalla de... Por lo general hay un límite de... La lista de campeones muestra los campeones que hay disponibles para ti en este momento. Ash ataca a distancia. Garen lucha cuerpo a cuerpo. Raz es un mago. Selecciona a tu campeón haciendo clic en un retrato. Aquí puedes ver que campeones han seleccionado tus aliados. Utiliza la ventana de chat de la parte inferior. Puedes seleccionar dos hechizos de invocador para ayudar a tu campeón durante el combate. Haz clic en uno de los iconos de hechizo. Los iconos de los hechizos que aún no tienes se muestran en gris. Desbloquealos completando batallas y subiendo tu nivel de invocador. Selecciona dos hechizos haciendo clic en él. Tu campeón obtiene bonificaciones. Las maestrías otorgan bonificaciones de ataque. Al seleccionar una página de runas, te asegurarás de conseguir bonificaciones personalizadas. Los aspectos cambian la apariencia de tu campeón. Se pueden comprar en la tienda. Haz clic en las cartas para explorar los aspectos. Pulsar el botón bloquear para confirmar la selección de tu campeón. Los hechizos de invocador, la página de runas y los aspectos se pueden cambiar. Ya puedes empezar a jugar. Haz los últimos ajustes. Recibe la bienvenida a la grieta del invocador. En la grieta del invocador, la victoria se consigue destruyendo el nexo ubicado en la base de tu rival. En este campo de la justicia hay tres calles, cada una de las cuales tiene sus torretas, inhibidor y oleadas de súbitos. Ya puedes empezar tu entrenamiento invocador. Compra un objeto inicial en la tienda y sal de la base para empezar a combatir. Demacia, marcha al unísono. Es conveniente que compres un objeto inicial antes de salir de la base. Por demacia. ¡Nunca olviden por qué peleamos! ¡Peleamos por aquellos que no pueden! ¡Se han generado súbditos! Ábrete camino hacia una torreta enemiga y destruyela. ¡A proteger nuestra tierra! Mata súbditos enemigos. Guardia. Man. Yo liberaré la carga. Mantente detrás de tus súbditos Usa el hechizo de recuperación para volver a la plataforma de invocador ¡Nuestro coraje nunca debe titubear! ¡Cuidado! ¡Primera zona! ¡Muestrenle la fuerza de Demacia! ¡No te confíes de las torretas cercanas! ¡No te confíes de las torretas cercanas! Confía en ti mismo Yo traigo la justicia ¡Muestrense! ¡No te confíes de las torretas cercanas! ¡Vamos! ¡La victoria nos espera! ¡Con decisión! ¡Ven el nombre del rey! ¡Tu campeón está malherido! ¡Adelante! ¡No teman! ¡Voy en camino! ¡Otra rutina! ¡Te le haré hasta el último minuto! ¡Están atacando tu torreta! ¡Sé osado! ¡Sé justo! ¡Ha muerto un enemigo! ¡Nuestras hazañas forjan el futuro! ¡Ha muerto un enemigo! ¡Mantente detrás de tus ejemplos! ¡No se lo hagan! ¡No se lo hagan! ¡No se lo hagan! ¡No se lo hagan! ¡Demasiado! ¡No se lo hagan! ¡Me haré! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! 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 Ha muerto un enemigo No teman, voy al camino Tu torreta ha sido destruida En el nombre del rey A proteger nuestra tierra El miedo es el primero de muchos enemigos Bueno, espero que les haya gustado Hasta acá Si quieren un video Denle caso 5 likes Para el próximo video Espero que les haya gustado En el próximo video Nos vemos en el próximo video Bye